Buenas tardes a todos. Buenos días a todos. Estamos hoy aquí en la Facultad de Bellas Artes con la artista mexicana Rosario García Crespo, que ha venido de México. Actualmente tiene una exposición en Madrid y se ha descolgado hasta aquí a Murcia para ofrecernos un poco una parte de su obra. Ella es mexicana, como os digo, y sobre todo se ha dedicado a andar en la naturaleza. Fijaros qué curioso. A algunos de vosotros os sonará la idea de andar como una práctica artística, que tampoco es nueva, se ha desarrollado a partir de las vanguardias. Podríamos mencionar varios, pero ella lo ha hecho especialmente en México y aun cuando también en otros países. Esa ha sido una parte importante, como digamos, el eje vertebral de parte de su obra. Aún así, también se ha dedicado a hacer otro tipo de obra, como dibujos, serigrafías. Las que tienes ahora son silografías expuestas en Madrid. Y bueno, ella estudió en realidad, en primer lugar hizo la licenciatura y la maestría en filosofía en la Facultad de Filosofías y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estuvo dando clases en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de México. Y, en fin, hizo también un máster en el Instituto de Estética y Teoría de las Artes en Madrid. Entre los proyectos que podemos hablar de su obra, de este resultado que os digo, de andar en la naturaleza, en países como, sobre todo, en México, pero también en España, en Túnez, en Tijuana, algunos de sus recorridos los hacía en la ciudad. Después se trasladó a hacerlos en el bosque, a caminar y a integrarse con su propio cuerpo, adoptando con su cuerpo, como veréis en las imágenes, posturas con los elementos de la naturaleza que se iba encontrando, a árboles, plantas, animales, de hecho, hasta transformarse ella misma de su cuerpo en todo lo que veía a su alrededor. Esa obra luego se transportaba, como vais a ver también, a sus propios dibujos y a sus colecciones, o como ella le llama, gabinete de curiosidades. También ha realizado intervenciones con plantas medicinales, ha trabajado con curanderas, con gentes que tienen conocimientos antiguos del poder curativo de las plantas y ha realizado jardines específicos con formas especiales, pero con plantas, como os digo, que tenían ciertos atributos curativos. Entre ellos, la mujer del desierto, en la Fundación Valparaíso, que por cierto está muy cerca de aquí, en Mojácar, aquí en Almería, ¿verdad?, o otras piezas como la curandera de Siancán, en Quintana Roo, o la mujer de sal, que está en el Palacio de la Autonomía Universitaria, así como también la mujer de Etla, en Oaxaca. Bueno, este tipo de obras luego las ha trasladado a algunos herbarios imaginarios, que vais a ver, que los hace como florecer o germinar, más bien. También son como dibujos que están vivos, que tienen este concepto como entre lo efímero y lo pasajero y que se van transformando con el tiempo y con el espacio. Pues es lo que vamos a ver. También interesante la conexión que tiene toda su obra con la mitología, especialmente mexicana, que ella nos va a ir contando algunas de sus piezas. Después de su presentación, estáis invitados a preguntar o a plantear todas las dudas que consideréis oportunas, y ella pues nos las resolverá. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Pues buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes hoy para compartir mi trabajo. Y bueno, estas imágenes, que ya se fueron solas, por cierto, caminando, hablando de caminar, están caminando solas, corresponden a… Claro, empieza uno a hablar de caminar y ya todo camina. Bueno, tú déjalo así, mira, déjalo así. Vale. Corresponde a un libro que publiqué en el 2002, que se llama Caminar para Descifrar, en el cual reuní caminatas desde 1997 hasta el 2002, y que realicé en un parque nacional en México, que se llama Desierto de los Leones, que el nombre no tiene nada que ver con la realidad, porque ni es desierto ni hay leones, es un bosque maravilloso. Y ahí, con un alumno que apareció en mis clases, pues empecé a caminar por ese bosque, dejando la ciudad, y realmente a incorporarme más con la naturaleza, y ahora vamos a ver algunas de las cosas que hice ahí. Y después tuve una residencia en Canadá, en un lugar maravilloso que se llama Bump, y pues ahí también el proyecto consistía, como decía Inma, en caminar e ir incorporando mi cuerpo en la naturaleza. Y finalmente, al regreso, yo vivo ahora en Cuernavaca, que está muy cerca del Defe, pero pues es un lugar con alrededores, montañas, lugares preciosos, donde se puede caminar e incorporar, digamos, todo este trabajo en mi trabajo, digo, toda esta naturaleza en mi trabajo. Entonces, este es el índice del libro, estos son los temas que yo trabajé, el bosque, el espacio, el centro, los mitos, el equilibrio, porque, digamos que ahora les hablaré un poquito de cada uno de estos temas, pero también quería decirles que, bueno, desde hace muchos años, y bueno, podría decir que siempre mi trabajo ha tenido que ver con la relación del arte y la naturaleza, y también con el cuerpo, mi propio cuerpo, y pues los mitos, los mitos tanto de plantas como de animales y la escritura. El cuerpo lo he representado con elementos simbólicos, también he trabajado con fragmentos de él o en su totalidad, en las acciones en el bosque. Y el mundo de las plantas, pues también ha sido un mundo que, bueno, desde mi familia, de hecho mi madre era un tanto curandera, entonces las plantas y específicamente las plantas medicinales, pues me han acompañado toda la vida. Entonces, pues las he observado, las he dibujado, las he fotografiado, las he incorporado en mis grabados, y como decía Inma, de hecho tengo, traigo muy pocas imágenes, pero traigo, tengo realizado un herbario completo, con plantas secas que fui recolectando con una curandera en un pueblo que se llama Matlán, y también hice dibujos y fusiones, o sea, collage incorporando, por ejemplo, la figura humana o los huesos humanos, también con las plantas. El hábito de salir a caminar por las calles de la ciudad y por los parques lo adquirí hace varios años, tal vez porque un buen día descubrí que fluía más estando en camino que en mi vida sedentaria, además de que al caminar he tenido la oportunidad de estar en contacto con personas, las plantas animales y elementos plásticos de la ciudad y del bosque que desde el coche son imposibles de percibir. Transitar de la representación del cuerpo a la acción con él y del fragmento de éste a la totalidad ha significado dejar el concepto de obra para dirigirme al de actitud. La actitud al caminar ha sido descifrar los signos del cuerpo, de la ciudad y del bosque. La escritura vinculada al cuerpo ha sido el tema principal en varios de mis proyectos y es en el caminar donde he encontrado un punto de convergencia entre las artes plásticas y la escritura al andar como siguiendo algo ya trazado, las señalizaciones o los pasos de los antepasados. Caminar, para mí, es una manera de estar en el mundo, de pensar y sentir diferente a la vida sedentaria. La vida se traduce en pasos y los pasos en signos que aún están por descifrar. Como les contaba, a partir del 97 fue que trasladé pues estas caminatas al bosque y pues ha sido cambiar totalmente la actitud. Caminar por el bosque ha puesto la tensión en los pies, ha significado aprender a acoplar los pies a un terreno irregular, resbaladizo, a dialogar con los miedos, moverse no solo linealmente sino en zigzag, encontrar otras formas de andar, arrastrarse cuando es necesario, brincar, subirse a una piedra, a un árbol, a una peña y ver el mundo desde arriba como un pájaro, rodearse de verde, de flores, de hongos, hasta sentir que empiezan a salir ramas por los pelos, por los dedos de los pies y de las manos, mimetizarse con el entorno, ser piedra, árbol, tierra, perderse en el todo para encontrarse un poquito más adentro. Realmente para mí la experiencia en el bosque ha sido muy significativa. He de confesar que al principio, cuando empecé con este alumno a ir en el 97 al bosque, la verdad iba un tanto temerosa porque este alumno vivía ahí en el bosque y se subía a los árboles y bueno, afectuaba cualquier tipo de audacia que a mí me daba miedo. Pero poco a poco realmente me ayudó a tomar confianza en el bosque, aunque sí hubieron momentos de un poco de riesgo porque no sé, había situaciones, por ejemplo, había una tubería de agua que a mí me encantaba porque estaba pintada de color azul y entonces se veía en el bosque como si fuera un dibujo que se hubiera trazado ahí una línea. Pero esta tubería podía ir a ras de piso o a veces a un metro o a veces a muchos metros. Y entonces a nosotros nos gustaba mucho jugar caminando encima de la tubería. Y hubo una ocasión en que realmente estaba muy alta. Y entonces yo iba adelante de este chico y pues me detuve porque estaba bastante volada y me dijo pues es lo mismo solo que está un poco más alta. Y yo dije bueno, vale. Y empecé a caminar y cuando estaba a la mitad se empezó a mover. Entonces fue así realmente un pánico y yo no sé cómo casi casi saqué ventosas de las plantas de los pies y pude atravesar. Entonces esas caminatas eran a veces juego, a veces el juego podía ser un poco peligroso porque esa es una realidad con la naturaleza. en la naturaleza uno no controla nada y aunque parezca muy sencillo en el lugar ahí donde yo vivo han habido muchas muertes realmente. Porque la gente se confía y se sube a la montaña y luego ya no puede bajar o suceden cosas. Entonces de hecho hay una hay una frase de ahora les digo que habla justo de lo que es el bosque aquí la tengo un segundito dice Ernest Jünger en la emboscadura el bosque es un lugar secreto es lo que en alemán se llama Heinrich esta palabra es una de esas que contienen simultáneamente dos significados opuestos lo secreto es aquello en que se puede confiar es la morada bien abrigada el bastión de seguridad pero es también lo recóndito y escondido y en ese sentido se aproxima a lo inquietante y siniestro visto a esta luz el bosque es la gran casa de los muertos es la morada de un peligro aniquilador es es extremar un poco pero eh si hay esta parte y está en toda la literatura sobre todo de los bosques muy cerrados que tocan eh digamos que no solo con una parte luminosa sino más bien con una parte muy misteriosa dice el bosque es un lugar espiritual hay bosques en los desiertos y en las ciudades en la soledad y en la colectividad también es un lugar físico al que podemos ir a caminar bueno esta es eh una de las pequeñas acciones vamos en ahí en el bosque del desierto de los leones de integración con la naturaleza no y aquí como decía Inma pues es gracias es eh conectar mi propio cuerpo es que se va este tronco que eh encontré en las caminatas en en este en Canadá como ven creció torcido y yo tengo problemas con mi columna mi columna tengo que hacer mucho ejercicio porque siempre está su tendencia es a a curvarse entonces bueno ahí fue como hacer un mimetismo con el tronco no gracias otro de los temas que a mí eh me interesa mucho me ha interesado mucho como les decía son aparte de los mitos de plantas y animales son los mitos en general o sea desde pequeña me han interesado porque siento que a través de los mitos podemos conectar con con aspectos fundamentales pues de las cosmovisiones ancestrales ¿no? con una simbología que se se comunica prácticamente en todas las culturas y hay una frase aquí de Mircea Eliada que me gusta mucho que dice con los mitos no hay que andar con prisa es mejor dejar que se depositen en la memoria detenerse a meditar en cada detalle razonar sobre lo que nos dicen sin salir de su lenguaje de imágenes la lección que podemos extraer de un mito está en la literalidad del relato no en lo que añadimos nosotros desde afuera el mito quiere decirme algo algo que está implícito en las imágenes y que no se puede explicar de otra manera y yo creo que para la plástica esa es una parte bien interesante porque como dice Mircea Eliade el mito está en las imágenes entonces al trabajar con los mitos estamos en el lenguaje de las imágenes no pasamos a otro sino que es el mismo entonces bueno en esa caminata fue jugar con la idea de Mercurio de las alas de Mercurio que también me gusta mucho otra imagen que trabaja Calvino que contrapone digamos a Vulcano con Mercurio en el sentido de que Vulcano está ahí en su cueva trabajando como los artistas en el taller pero es importante que ese trabajo también salga afuera entonces esa función la tiene Mercurio Mercurio es el intermediario entre los dioses y los humanos pero también solo Mercurio pues no es conveniente porque puede ahondar uno ahí nada más en la comunicación y en el contacto sin también el trabajo de pues de la cueva del taller y aquí pues retomé una un texto de Bacherlar que dice que en el mundo del sueño no se vuela porque se tengan alas se crea uno las alas porque se ha volado bueno esto es un boceto de una de las acciones que hice en el desierto de los leones ahí en el verano del 99 trabajando con pues con la idea de la luna entonces digamos que es parte como de mi bitácora entonces la la idea fue confeccionarme un vestido que tuviera las mangas muy largas para que fuera tocando con con el río con el agua y bueno pues como dice ahí recorrer el río depositar en el agua seis medias lunas espejo mirarse en ellas y cruzar desnuda el estanque profundo entonces bueno aquí hice un montaje pues de lo que fue más o menos la acción que realicé ahí en el bosque y fue justo con esta acción que cerré el trabajo en el desierto de los leones porque a partir de ahí fue que me fui a Canadá a esa residencia y ya pues empezó otro trabajo respecto del caminar hay una frase también que me gusta mucho de Kikergaard que dice sobre todo no pierdas tu deseo de caminar yo mismo camino diariamente hasta alcanzar un estado de bienestar y al hacerlo me alejo de toda enfermedad caminando he tomado contacto con mis mejores ideas y no conozco ningún pensamiento cuya naturaleza sea tan abrumadora como para que uno no pueda distanciarse de él andando pero cuando te quedas quieto y cuanto más te quedas quieto más próximo estás a sentirte enfermo de modo que si caminas sin parar todo te saldrá bien del tema del centro esta es una de las acciones que realicé ahí en BAN cuando yo planteé mi proyecto para Canadá realmente lo que yo quería hacer eran esculturas humanas con telas o con elementos orgánicos y quería incorporarlas con la naturaleza pero en Canadá son muy extremos no quieren que se mueva ni una ramita del camino cosa que bueno en un sentido lo agradece uno lo que no agradece uno mucho por lo menos en México es que manden sus mineras a contaminar todo el suelo mexicano y ellos cuiden muy bien su territorio pero bueno yo por lo menos cuando estuve ahí pues acaté el no mover absolutamente nada de la naturaleza y eso fue lo que me obligó a pues no hacer esculturas sino usarme a mí misma digamos a relacionarme con este con el paisaje y simplemente llevé listones y entonces pues hacía dibujos con los listones y también lo que hice fue llevar toda mi vestimenta de color azul turquesa porque antes de ir allá vi fotografías que los lagos de allá y seguramente saldrá ahí alguna imagen sol azul turquesa entonces la vestimenta pues ya ayudaba digamos a integrarme con con el lugar esta es otra vez del bosque del desierto de los leones en México y tiene que ver con 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 la templanza ¿no? le di pues un poco como la carta del tarot ¿no? que es la mitad del cuerpo azul y la mitad roja para representar simbolizar lo lo corporal y lo espiritual y el dorado en el centro del cuerpo entonces bueno subía a una peña y me vendí los ojos y me dejé con esas alas de paja como dejar que que me moviera el el viento y tratar yo de encontrar ahí el equilibrio ¿no? esto es en Canadá bueno de esta del centro dice en la simbología del centro se considera que cualquier lugar puede significar el centro del universo por efecto de un ritual que conecte la tierra con el cielo en diversas culturas se considera el símbolo de una montaña de un árbol o de un pilar como centro del mundo como inserción del espacio sagrado en el espacio profano el camino que lleva al centro es difícil las peregrinaciones a los lugares santos las expediciones heroicas los extravíos en el laberinto en el fondo todas estas caminatas son la misma y conducen al encuentro consigo mismo y el último tema que trabajé en este libro pues fue justo el equilibrio y dice el equilibrio es un modo de ubicarse en el espacio y a partir de ahí ordenar el mundo interior y el exterior por compensación también es la capacidad para moverse de acuerdo con los cambios de la vida entonces bueno este es digamos que parte de mi trabajo aquí es una pequeña acción que en el bosque encontré este pobre árbol con todas las raíces ahí fuera de tierra y pues le puse unos guantes y este es uno de mis gabinetes de curiosidades porque bueno es inevitable que cuando yo voy a caminar en la naturaleza haya algo que me atraiga ya sea una piedra ya sea un nido de un pájaro plumas en fin a veces pues solo los observo y los dejo ahí y a veces pues los llevo a casa y los incorporo a estos gabinetes entonces se va haciendo pues una colección de semillas de formas orgánicas que a mí me resultan muy sugerentes para dibujarlas para pues hacer el resto del trabajo plástico y bueno estas vitrinas eran de mi padre son vitrinas de principio del siglo XX de hospital entonces bueno mi padre las tenía ahí con sus cosas y pues a mí me fascinaban entonces pues las he incorporado en mi trabajo y bueno en una en la de la derecha tengo estas formas orgánicas lo mismo que la mesita y en la otra tengo pues una colección de herbarios de pues libros que tienen que ver mucho con con las plantas y también de algunas tinturas que aprendí a hacer con con la curandera con la que estuve yendo a aprender y ya otra parte de mi trabajo como contaba Inma ha sido la realización de jardines en forma de mujer este fue el primero que realicé y es un homenaje a mi madre que acababa de morir en el 2002 y fui invitada a una reserva natural preciosísima en Quintana Roo en México que se llama Sian Khan y era una exposición de arte y medio ambiente entonces nos invitaron a varios artistas a que interviniéramos el lugar pues con elementos naturales que se quedaron ahí y que la propia naturaleza pues fue incorporando entonces a partir de mi cuerpo lo amplié y pues mide más o menos como nueve metros este jardín y también caminé la zona con un curandero de por ahí y pues recuperé plantas y las sembré en la planta del cuerpo en la parte del cuerpo que lo cura y dejé una placa ahí que bueno era homenaje a mi madre que era curandera de hecho ahí fue muy curioso porque pues es una zona de grandes curanderos y como que les hizo mucha gracia ¿no? este que fuéramos los artistas ahí a hacer cosas y que yo trabajara justo con plantas medicinales entonces como que no se lo creían muy bien ¿no? de que yo que podía saber de eso ¿no? y en ese momento yo todavía no había ido a aprender de plantas con la curandera entonces me ponían a prueba ¿no? entonces me decían ¿y tal planta para qué sirve? ¿no? y pues yo les contestaba ¿no? y así estaban todo el tiempo y de repente yo decía bueno pero qué raro que yo me sepa realmente para qué sirve y fue cuando me di cuenta que claro yo había crecido con mi madre y aunque no ponía mucha atención pues implícitamente pues ahí tenía un conocimiento ¿no? entonces bueno me gané un poco de respeto ahí con la comunidad ¿no? este es un montaje fotográfico porque bueno las caminatas pues también una parte importante son las fotografías entonces he hecho varios montajes como armando series y a veces interviniendo las fotos con pintura por eso se ven secciones de rojo fondos amarillos trabajando también con los elementos ¿no? entonces el aire la parte de arriba luego el agua el aire pues que lo lo asocio con lo azul el agua con lo verde el amarillo con la tierra y el fuego abajo con lo rojo y esta es la la mujer que hice pues aquí cerca en Mojácar es muy curioso pero yo cuando lo enseño en México nadie cree que lo hice en España porque el paisaje es muy muy parecido al de México ¿no? hay muchos cactus por ahí entonces todos dicen no es cierto eso no lo hiciste allá ¿no? y esa pues me cedieron ese ese espacio en la en la fundación para realizar el jardín y ese jardín pues está hecho con plantas de lugar ¿no? que caminaba yo por ahí y las iba incorporando y después de un tiempo llamé para ver cómo estaba el jardín y me dijeron que que mi jardín se lo habían comido los conejos ¿no? entonces pues bueno es el riesgo de trabajar en la naturaleza ¿no? digo por lo menos de algo le sirvió ¿no? ahora este salido bueno ahí viene por aquí este lugar que justo hoy fui este a pasear a Orihuela y me acordé de este lugar porque en el museo ¿cómo se llama? el de la muralla tiene el piso también así que se ven los estratos ¿no? que es precioso me encantó y en en México en el centro histórico hay también una sobreposición de lo prehispánico luego lo colonial y lo moderno entonces en esta sala que con el vidrio se ve toda la parte de abajo entonces yo realicé esta mujer con sal sal de mar pues jugando con la idea del cristal y los cristales y lo que se ven son vasos con agua y con ahí le puse hierbabuena ¿no? para que bueno este pues de alguna manera creara ahí un un ambiente y este es el centro de una exposición con imágenes que que presenté conocer varios y demás y este jardín lo hice en otra residencia pero muy cerca de Oaxaca en México que es un pueblo San Agustín Etla y bueno también me dieron la oportunidad de intervenir ahí el lugar con las plantas de la zona y fue una residencia de Iberoamérica entonces había muchos artistas también españoles y en en esta residencia había también ahí al lado aparte de que había un estupendo taller de grabado que ahora les voy a mostrar este los grabados que hice ahí había una fábrica de papel entonces hacían unos papeles vegetales increíbles y bueno esta es un montaje de las planchas de algunos de mis grabados que bueno lo traje para mostrar porque pues a veces me gusta mostrar también las maderas porque mucha gente no no entiende lo del grabado entonces lo ve y piensa que está pintado no entiende todo el proceso del hueco entonces pues hice este montaje y bueno este es un detalle de los bichos que digo yo del bosque y bueno este es el espacio de exhibición esta es una de las imágenes de los herbarios y esta es la primera con la que empecé a a dibujar digamos con semillas germinando que ahora les mostraré lo que estoy haciendo ahora ya con este con los grabados cuando yo no sé si ustedes han hecho grabado pero a la hora de la impresión se echa a perder mucho y es buen papel en fin entonces luego pues da mucha pena entonces bueno mucha gente lo que hace es que los acuarelea o los interviene con colage y demás y yo lo que he hecho es pues es directamente ponerlos a crecer entonces bueno les voy a enseñar lo que ha sucedido con ellos voy a cerrar porque no quiere salir con Skype y aquí le ponemos acá y vamos con los terminados se metió ahí entonces este es uno de una de mis hilografías y pues le puse lentejas y pues van ahí germinando en el papel este es linaza este es chía y quedan así cuando se secan pues quedan se pueden conservar las plantitas secas esta es una diosa del trigo y le sembré trigo y luego directamente pues la la sembré en tierra porque ya era tanta planta ahí y bueno finalmente les voy a mostrar las hilografías este es un libro que me publicaron pues con la con las hilografías esta es la primera serie diosas de la vegetación todas las las series que aparecen en este libro la miden 30 por 25 y pues se ha retomado el tema de la diosa como una manera de pues de afocar aspectos femeninos esenciales que tienen que ver con la fertilidad con el misterio del cuerpo femenino como el misterio de la vida y en estos primeros retomé también mitos prehispánicos entonces bueno la primera es una diosa de la tierra que según un mito pues fue dos hermanos descuartizaron a la hermana y luego ya apenados hicieron que de su cuerpo surgiera pues los ríos las montañas y toda la naturaleza la segunda es una diosa del maíz que bueno es una personificación porque en Nahual pues hay distintos nombres para el maíz tierno y luego el maíz maduro y toda toda una simbología de sembrar en base a siete semillas y conservar siete racimos entonces le llaman chicomecodel que este que tiene que ver el nombre con este procedimiento y de moverse en el sembradío ir sembrando de forma serpentina entonces bueno todo tiene que ver con con los mitos ahí está la diosa del trigo la siguiente es una diosa del fruto una diosa de la lluvia la otra es una diosa del maguey que también está en forma de mujer y sembrada en la tierra y de ella surge un niño una diosa de la maranto con el colibrí y la la de la abisnaga una diosa de la de la luna que bueno esa planta mujer también es una una planta especial de México es una cactasia y la otra es la diosa del mezcal la del nopal y la de la fertilidad y luego aquí pues es otra serie de diosas con animales ya fueron incorporándose los animales entonces pues relacionar pasar del humano al vegetal al animal y pues también la diosa simboliza digamos la unión de todos los seres vivos entonces bueno todas estas son diosas la de la izquierda es la diosa del equilibrio bastante precario una diosa madre una diosa venado que bueno en México los venados por ejemplo para los huicholes los indios huicholes pues es un ritual muy importante y casi se asocia ya a los chamanes con los cuernos y con toda la vida del venado la de la izquierda es una ceiba con jaguar que por cierto las maderas en las cuales yo trabajo son ceibas es madera de ceiba es una madera muy suave y lo siguiente son series de animales porque bueno tengo la fortuna que ahí donde vivo pues todavía puede uno cruzarse por la calle con vacas y con caballos entonces está uno muy en contacto con los animales la de la derecha es una tortuga cosmos que bueno también hay pues muchos mitos en torno a la tortuga desde el origen de la tierra y bueno todo lo que se puede leer en el caparazón de la de la tortuga aparte de que bueno es la la maestra de la paciencia entonces varias tortugas el de la derecha es el tlacuache que es un animalito muy común pues sobre todo en el campo y hay un mito que dice que porque el tlacuache tiene la colita pelada entonces se dice que el dios del fuego tenía acaparado el fuego vamos y no lo dejaba a los humanos y el tlacuache se compadeció de los humanos entonces fue y entretuvo al dios y metió la colita en el fuego y lo llevó a los humanos entonces ahora pues como pues el hábitat de la mayoría de los animales está tan deteriorado cada vez se acercan más a los humanos buscando alimento y la gente se enoja muchísimo de los tlacuaches porque se meten a las casas y se roban comida y lo que sea y entonces digo que hay que recordar que los tlacuaches nos dieron el fuego para recordar los mitos para no tratarlos tan mal y bueno en mis animales aparecen muchos muchas serpientes que sacoas serpiente emplumada esa es otra ceiba con jaguar y ese es un ajolote que se transforma en salamandra que también son animalitos que están en bastante peligro de extinción y a veces por pues por ignorancia porque en México en Xochimilco había muchísimos ajolotes y metieron otra especie de peces entonces se han comido a los ajolotes es muy común ese tipo de barbaridades y el ajolote también está asociado a cantidad de mitos y ahí los guajolotes que según la tradición maya también hubo una era en que los humanos éramos guajolotes pagos y bueno pues es todo pues a mí me me gustaría mucho escuchar sus comentarios o preguntas lo que quieran decirme los ajos que os ha parecido un favorcito nada más os paso el micrófono porque si no no se oye luego pues nada me ha gustado mucho sobre todo tenía dos cosas dos preguntas no sé no sé si la habré concibido bien al principio cuando estás en contacto con la naturaleza en el bosque de los leones el punto centro que tienes como en el centro del pie de la planta del pie creo recordar que lo representas como encima de la montaña ¿no? y con los pero con equilibrio porque te tapas y digamos que desafiando un poco a ese temor de estar ahí ¿no? y con los ojos tapados y tal ¿no? pues mi pregunta es eso que el centro es un poco como el temor también pero la cima no sé es decir quisiera que me explicase el centro que es exactamente ¿no? para para bueno es que a fin de cuentas está relacionado ¿no? porque por ejemplo físicamente no sé en artes marciales en fin el centro que le llaman tantian está cuatro de ellos exactamente abajo del ombligo ¿no? y ahí cuando tú haces por ejemplo yo hago tai chi ¿no? ahí está tu equilibrio ¿no? desde ahí es donde compensas digamos el estar plantado a la tierra pero también estar digamos la conexión con el cielo ¿no? es como querer representar también un poco lo elevado ¿no? digamos que por eso arriba de la montaña ¿no? sí y creo que con eso ya me has contestado gracias y luego otra cosa sobre las plantas me encantaría saber eso que hiciste en que la primera vez que te estuvieron preguntando esta planta ¿para qué clase de dolor? eso sería fascinante tener un libro donde te dijera la rodilla tal planta eso creo que es una sabiduría única que me encantaría poseer a mí también y luego también lo último a ver si una de las cosas que he visto si si eso ahora lo retomo que quería preguntarte pero se me ha ido ahora mismo de la cabeza si quiero paso a otra persona que quiera preguntarte y si me acuerdo te lo pregunto lo que pasa es que en México tenemos una gran gran tradición de conocimiento de las plantas entonces justo le comentaba a Inma que por ejemplo la homeopatía en México o en el caso de la medicina china también que es con base a plantas ya mucha gente nos curamos así sí porque no por ejemplo yo le justo le decía anoche le digo no es que yo traigo unas gotas para dormir pero son de plantas o sea no es lo mismo que está tomando pastillas que se vuelven adictivas en fin entonces ese tipo de medicamentos pues son muy comunes y yo hice un herbario justo Inma lo vio son dos cajas así que tengo estudiadas secas y dibujadas muchísimas plantas aparte que luego juego con con el imaginario ¿no? pero desgraciadamente no he conseguido apoyo para publicarlo ¿no? entonces tengo un ejemplar solamente en mi casa ¿no? Es por eso porque no la antigüedad perdón la antigüedad sobre lo que se sepa de eso creo que da muchísimo más veracidad que ahora también hay mucha es decir como está ahora digamos como de moda ¿no? entonces también se han hecho tantas cosas que ya no se sabe dónde vienen digamos los acentros que yo creo que ahí es donde está de donde podemos sacar mejores cosas y luego que ya he retomado lo que te quería preguntar era lo de la mitología la mitología que eso por lo que ha dicho Isma era mexicana ¿no? pero vienen los orígenes vienen de los chamanes mexicanos de los incluso de las antiguas civilizaciones ¿no? ¿sí? ok sí lo que pasa es que la historia de los chamanes también hay un libro de Mirce Leade sobre el chamanismo y es impresionante ¿no? porque hay chamanes en todo el mundo ¿no? y de fondo todos están conectados ¿no? trabajan con lo mismo ¿no? muy interesante gracias buenas tardes es que me he incorporado a la conferencia ya un poquito tarde pero me he impresionado porque ya para Celso utilizaba en la farmacopea lo que utilizaba se utiliza hoy día en la farmacopea actual entonces me he impresionado que esas plantas tengan o sea el poder de curación hoy día que para un para dormir o para cosas de estas que se utilicen hoy día las plantas como en la antigüedad ¿sí? y más todo y más llevado al arte llevado al arte con esa naturalidad esa espontaneidad y con esa sencillez y con esa sencillez que yo creo que tiene un valor impresionante nos has enseñado esta tarde cosas que a través del tiempo no las hubiésemos podido apreciar en el día a día me ha encantado muchas gracias ¿quién se anima? ¿qué os ha llamado más la atención? bueno para comentar algo a ver yo aporto algo a mí una de las cosas también más interesantes que me parecen de toda su obra en general es que es como un compendio de un montón de disciplinas ¿no? como muy íntegro lo que realiza no realiza solamente esas caminatas sino que luego se traduce en nuestros documentos fotográficos sino que lo vive también con su propio cuerpo y luego traduce toda esta sabiduría ancestral que es verdad que en México existe un montón de sabiduría antigua en torno a las plantas y muchos aspectos de la naturaleza de hecho hasta se sabe o allí se piensa todavía en estos momentos que las cosas tienen vida propia entonces es algo que a los occidentales se nos ha dado olvidado es algo que se llama animismo que es considerar que cualquier cosa incluso las cosas inanimadas como las piedras tienen vida y quieren determinadas cosas y pueden hacer cosas y tú interactuar con esas cosas ¿no? esto se llama animismo en fin os invito a que investiguéis más en torno a esta temática y como veis o sea uno puede como interesarse por un montón de cosas pero luego irlas traduciendo en lo que en donde estamos porque no vemos olvidamos que estamos en un aprendizaje artístico ¿no? y es ¿cómo traduzco todos estos intereses? ¿cómo estas vías de investigación luego se pueden traducir en elementos no nada más para exponer ¿no? pero que sirven como un proceso de expresión plástica gráfica y de traducción de esos sentimientos que yo traigo ¿no? en ese sentido me parece como un círculo perfecto ¿no? sentir trabajar caminar hacer las fotografías luego la reflexión con las plantas las silografías los grabados ¿no? incluso acabar publicando todo esto porque claro no cabe duda que no sería lo mismo que pues un biólogo hiciera una compilación de plantas curativas por ejemplo ¿no? es otra visión ¿no? la que nosotros podemos aportar ¿alguien más quiere decir alguna visión? Buenas yo quería hablar sobre la performance que hizo de la luna sobre el agua con la ropa esta larga y tal que es que me vienen muchas cosas a la cabeza sobre esta performance porque la luna tiene mucho que ver con el agua pero no sé muy bien qué quería transmitir con esta performance si era solo el reflejo de la luna sobre el agua o la relación que tenía la luna con las mareas o no sé pues si en efecto como dices tiene la luna pues tiene muchísimos significados ¿no? y que puede ser justo pues asociarse también con todos los ciclos femeninos ¿no? por eso hay a la diosa primera de hecho se le llama diosa luna o sea la diosa más originaria digo aparte de ser la de la tierra es la luna ¿no? entonces ¿cómo te diré? yo leo los mitos y no si hago un guión para para las performance como como viste pero trato también de que no sea tan racional ¿sí? sino que me dejo llevar también como por por la emoción y por asociaciones como más internas pero efectivamente es como dices tú ¿no? es a fin de cuentas de hecho llevaba como un soldé ¿no? y llevaba la luna en la cabeza no sé si se llegó a notar ¿no? y hay una diosa ay se me acuerdo el nombre ahorita Astarte que trae no sé si han visto esa esculturita hay muchas diosas ¿eh? o la misma la Virgen María tiene ¿no? la luna en los pies entonces este puede ser ya sea en la cabeza o abajo pero la mujer asociada a la luna ¿no? y la llevaba en la cabeza y traía las lunas también las medias lunas en la mano entonces las iba depositando en el agua y me veía en ellas ¿no? como también el reflejo entonces yo me gustaría decir no sé si he interpretado bien o mal pero creo que todo el proceso que he visto como que lleva un mensaje ¿no? no sé si lo ha hecho intencionadamente o sin intención pero creo que un mensaje de volver a la es decir como el contacto con la primero una forma de llevarnos la mitología y de respeto hacia también todas esas cosas creo que sí ¿no? creo haberlo cogido ¿no? sí lo que pasa es que yo como artista no como persona digamos me puede enojar muchísimo toda la destrucción y lo que está sucediendo con el mundo y el calentamiento global y la comida industrial todo eso me enoja muchísimo ¿sí? pero como artista pues no quiero hacer un panfleto vamos ¿no? o sea ¿no? no quiero sacar pancartas ¿no? digo lo he hecho de joven pues he hecho he participado en muchos movimientos sociales y todo pero lo que elijo ahora es más bien hablar en positivo de lo que a mí me parece bellísimo de la naturaleza y justo mi intención de fondo es empatizar con el espectador y decirle mira es hermosa ve los animales ve las plantas ve todo esto y lo estamos perdiendo ¿no? entonces bonita manera bueno pues nada os agradecemos mucho vuestra asistencia vamos a encontrar cada quien nuestros propios mitos que son los que sostienen el mundo y muchas gracias Rosario por haber estado aquí con nosotros gracias gracias aplausos 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 Muy bien, me gusta mucho, me gusta la escuela también, ¿no? Sí, me ha encantado.